Buenos días, muchas gracias. Espero que el curso vaya bien y que la visita ayer al observatorio haya sido satisfactoria para todos. Hoy vamos a hablar aquí de la búsqueda de vida en el universo. Ya me consta que tiene los números clave en su cabeza. Yo simplemente les recuerdo que en nuestra galaxia podemos hablar de más de 100.000 millones de estrellas y en el universo de más de 100.000 millones de galaxias. Lo que sabemos más recientemente es que el número de planetas en nuestra galaxia puede ser muy parecido al número de estrellas. No quiere decir que todas las estrellas tengan planetas, pero la inmensa mayoría tienen planetas y probablemente del orden del 10% de esos planetas puedan ser del tamaño de la Tierra. Todavía no sabemos si tienen atmósferas los planetas de tamaño parecido a la Tierra, pero será objeto de investigación muy intensa en los próximos años y seguro que podremos dar una respuesta en breve a con qué frecuencia los planetas del tamaño de la Tierra tienen atmósferas y con qué frecuencia esas atmósferas pueden estar provocadas por la composición química, por actividad biológica. Vamos a hablar, en primer lugar, va a haber cuatro temas centrales en la mesa redonda. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de habitabilidad, que con mucha frecuencia sale en los medios de comunicación, el concepto de habitabilidad en exoplanetas. Después vamos a hablar de biomarcadores, es decir, cómo identificar signos de la vida. Vamos a hablar de extremófilos, es decir, formas de vida muy extremas para estar preparados hacia posibles detecciones extrañas de signos de actividad biológica. Y finalmente vamos a hablar de la búsqueda de vida inteligente, como no, la posibilidad de que existan civilizaciones que puedan estar a un nivel similar al nuestro o más avanzadas. Así que empezamos con el concepto de habitabilidad y le cedo la palabra a Patricia, que tiene preparadas unas pocas transparencias para ilustrar este concepto que es muy importante. Vale, pues os voy a comentar un poquito sobre qué características tiene un planeta, qué características buscamos en un planeta para que sea habitable. Qué condiciones tiene que tener. La primera de todas, quizás la más evidente, es la temperatura. Que, bueno, como ustedes habrán oído, para que exista vida, la vida según la conocemos, es muy necesaria la presencia del agua líquida. Es un elemento clave. Y para que el agua exista en forma líquida en un planeta, este planeta tiene que tener la temperatura adecuada. Esto es una imagen que os enseñaba el otro día sobre la zona habitable. Alrededor de una estrella, que sería la que está marcada en verde, es la zona en la cual el planeta no está recibiendo demasiada radiación ni demasiado poca radiación y puede mantener el agua líquida. Como pueden ver en esta figura, la Tierra no es el único planeta que se encuentra en la zona habitable del Sol. También está Marte, por ejemplo, ahí. Y, sin embargo, estar en la zona habitable no es garantía de que ese planeta tenga agua líquida en su superficie. Si vamos, Marte, por lo que hemos encontrado, bueno, se han habido unas cuantas detecciones de que podría haber agua en estado líquido. Hasta ahora, pues, no está tampoco tan claro. La pregunta es por qué. ¿Por qué en Marte no tenemos ese agua líquida? Y aquí tienen un diagrama que, bueno, os sonará a alguno, en el que podéis ver cuáles son las distintas fases del agua según la presión y la temperatura que tengamos. Si veis, la Tierra está en unas condiciones en las que la presión y la temperatura en la superficie es correcta para que el agua esté en forma líquida. Sin embargo, Marte, como podéis ver ahí, tiene unas condiciones de presión muy bajas porque su atmósfera es muy tenue, la presión en su superficie es muy baja de forma que el agua se encuentra o bien en forma de hielo o bien pasa directamente a vapor si la temperatura es más elevada. Por lo tanto, la presencia de una atmósfera también es necesaria para que el agua se encuentre en forma líquida en la superficie. Otra característica que es necesaria para la habitabilidad es la presencia del campo magnético. El campo magnético de la Tierra protege la superficie de la Tierra de las emisiones de partículas que vienen de la estrella que pueden dañar los componentes biológicos necesarios para la vida. Otra característica importante es el tamaño del planeta. Quizás tan menos evidente, pero porque no vale cualquier tamaño de un planeta para que sea habitable. Primero, por la posibilidad de mantener una atmósfera. Necesitamos que sea suficientemente grande como para que su gravedad retenga los gases que necesitamos para que la atmósfera esté presente. También, porque depende de su tamaño, va a ser capaz o no de generar un campo magnético suficientemente fuerte. Y también dependiendo de su tamaño, ese planeta va a tener presencia de textónica de placa y vulcanismo. No todos los tamaños son válidos para que este efecto se produzca. Y este también es importante para la vida por algo que os contaré ahora. El tamaño ideal de un planeta para que sea habitable se estima que está entre una y cinco veces la masa de la Tierra. De hecho, se comenta que un poquito más grande que la Tierra sería lo ideal. Dos veces la masa de la Tierra, tres veces la masa de la Tierra, sería lo ideal. De eso, ¿no? De esos planetas no tenemos en el sistema solar. Sería lo ideal, pero no los tenemos. Lo que, en resumen, es necesario es que el planeta tenga una corteza sólida. Y los planetas se clasifican en aquellos que tienen corteza sólida. Los llamamos planetas rocosos, terrestres rocosos. Y los gigantes. Los gigantes son bolas de gas donde no tenemos ninguna expectativa de que se desarrolle la vida. Vamos a ver, en cada presentación abriré el turno de preguntas a la mesa. Y al final tendremos una amplia discusión con todos ustedes. ¿Algún comentario que queráis hacer a lo que ha dicho Patricio? Bueno, yo destacar que me parece importante el tema del... ¿Se oye? El tema del magnetismo. Es un elemento esencial. Se necesitan esos planetas que mantengan la atmósfera. Y el contraste que tenemos en nuestro propio sistema solar, la comparación del planeta Tierra con Marte, es paradigmática en este caso. O sea, Marte tiene una atmósfera muy tenue, probablemente como consecuencia de que apenas tiene campos climáticos. O sea que hay varios factores que juegan, no solamente la distancia a la estrella, o sea, hay varios factores que juegan para que se den esas condiciones de aguabilidad, de que haya agua en superficie. También es importante el comentar que cuando hablamos de habitabilidad, estamos hablando de habitabilidad con los parámetros que tenemos actuales. O sea, pensamos en esas condiciones de temperatura, presión, etcétera, 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 porque buscamos básicamente organismos fotosintéticos. ¿De acuerdo? Entonces, por algo hay que empezar. No podemos empezar a buscar algo que desconocemos cómo puede funcionar su metabolismo. Entonces, sí que la habitabilidad por ahora es, con lo que conocemos que es un ser vivo, de los normalitos. ¿De acuerdo? Después hablaremos de los extremófilos, pero esas condiciones se dan para que cualquier ser vivo fotosintético y los que necesitan seres fotosintéticos para comer, pues puedan desarrollarse. Ese, ¿puedo comentar alguna vez? Sí, claro, claro. Ese punto es importante. Yo creo que suele inducir a confusión el término habitabilidad, porque suena yo creo que un poco ambicioso, ¿no? La definición está hecha en base a que se den condiciones físicas para que haya agua. Entonces, por eso antes decía, medio en broma, aguabilidad. Estrictamente, lo que estamos pidiendo son esas condiciones, que son condición necesaria para este tipo de vida que conocemos, pero no es suficiente. Hay que buscar más herramientas. Muy bien. Vamos a seguir. Para cerrar este primer apunte, dos cosas. Una, recordarles que los planetas que pueden tener una corteza sólida tienen que tener un tamaño en radio similar a la Tierra, o quizás hasta dos veces el radio de la Tierra. Se llaman tierras y supertierras. Es esta categoría. No hay supertierras en el sistema solar. Las hemos descubierto en los últimos 20 años en otras estrellas. La segunda cosa es que unos 10.000 millones de estos planetas puede haber en nuestra galaxia. ¿Cuántos de ellos hay en zona de habitabilidad? No lo sabemos a ciencia cierta todavía, entendiendo por zona de habitabilidad la que Patricia ha definido. ¿De acuerdo? Pero fácilmente unos 1.000 millones de planetas de tipo Tierra pueden estar en zonas de habitabilidad. 1.000 millones en nuestra galaxia. Ese es el número que yo quiero que se queden en la cabeza para que lo transmitan después a los alumnos. ¿Cuántos de ellos tienen atmósfera? ¿Cuántos de ellos tienen agua? No lo sabemos todavía. ¿De acuerdo? Patricia, ¿cómo depende... Esos 1.000 millones de planetas de tamaño parecido a la Tierra estarán alrededor de distintos tipos de estrellas. ¿Cómo depende la condición de habitabilidad que tú has definido del tipo de estrella alrededor del que se encuentra? ¿Puedes dar algún apunte de eso? De hecho, tengo algunas cositas por aquí sobre el tema. Vale, pues sí, efectivamente, no cualquier tipo de estrella nos vale. Incluso aunque sus planetas estén en una zona en la que la radiación que reciben sea adecuada para que tengan una temperatura correcta, no nos vale cualquier estrella. Porque, bueno, aquí tenéis un diagrama, se llama el diagrama HR. Este lo habéis visto seguramente en la parte de evolución estelar, ¿verdad? Como os contarían seguramente en evolución estelar, no todas las estrellas viven el mismo tiempo. Las estrellas que son muy masivas viven muy poco tiempo, evolucionan muy deprisa y viven muy poco tiempo, mientras que las menos masivas tardan más en formarse, tardan más en evolucionar, pasan más tiempo en la secuencia principal. Y lo que sí sabemos es que la vida no se generó en la Tierra automáticamente, cuando se formó la Tierra, sino que tardó un cierto tiempo. Con lo cual, si una estrella vive muy poco tiempo, creemos que no le daría tiempo a la vida a formarse en esos planetas. Con lo cual, planetas alrededor de estrellas muy masivas no nos valen para la búsqueda de vida. Lo ideal serían planetas que sean 1,4 veces de la masa del Sol o más pequeños. ¿Estrellas que fuesen de 1,4 veces? Sí, y claro, su edad también es importante, por lo mismo, porque si una estrella es demasiado joven, pues... O sea, el mensaje aquí es, las estrellas que son más grandes que el Sol, son mucho más luminosas, entonces los planetas lo tienen un poco más complicado, porque tienen mayor radiación de partículas ionizantes, la vida es compleja. Pero la inmensa mayoría de las estrellas que hay en nuestra galaxia son estrellas más pequeñas que el Sol, envían menos luz al exterior y, sin embargo, tienen también actividad y partículas cargadas, campos magnéticos complejos. ¿Queréis comentar algo sobre la probabilidad? Si tenéis algún tipo de estrella preferida, aparte de las que son como el Sol, para tener planetas con vida. ¿Tenéis alguna preferencia vosotros? Habría que pensar en otro parámetro importantísimo, es no solo el tipo de estrella, sino la edad, tanto de la estrella como del planeta. Si hiciésemos una foto, bien eso no extraterrestre, a la Tierra hace 3.000 millones de años, dirían, aquí es imposible que haya vida. ¿Me acuerdo? O también hay estrellas que, como el Sol, cuando se está empezando a brillar, pues la actividad magnética que tienen es brutal. También dirían, esto no es una estrella como para que haya vida. Entonces el parámetro no es solo el tamaño de la estrella, sino el tiempo de vida de la estrella y o de sus planetas es importantísimo. Porque, recordad también que los planetas cambian geológicamente, pero si hay vida, la vida también es un factor que va a cambiar el planeta. También es un sistema común, vida-planeta. O sea, la geología, la geodinámica cambia el planeta, pero también la vida es un factor que va a alterar la propia evolución del planeta. Alberto, estrella preferida. ¿El tipo de estrella preferida? A ver, uno a priori pensaría que debemos intentar buscar en estrellas que nos proporcionen una estabilidad temporal lo suficientemente larga como para que se puedan desarrollar estos procesos. Entonces no podemos ir a estrellas que tengan muchísima actividad magnética, excepcionalmente pequeñas, ¿no? Y obviamente hemos descartado también las grandes por su corta vida. Entonces, pues desde las de tipo solar hacia un poquito más abajo, desde las amarillas hacia acá, pero sin meternos demasiado en la zona de actividad. Bueno, pues posiblemente, bueno, para mí son efectivamente las estrellas que están en la parte de abajo de este diagrama, que son las más numerosas que hay en la galaxia. 30, 50 veces más abundantes que las que son como el Sol, donde vamos a tener la mayor probabilidad de encontrar un planeta con actividad biológica. Y la razón es que los estudios que hemos hecho en el Instituto y en muchos otros grupos de investigación, prácticamente muestran que cada una de estas estrellas que están ahí como un puntito rojo, cada una de ellas tiene un sistema planetario. O sea, la incidencia de sistemas planetarios es casi, casi del 100% en este tipo. Y esos sistemas planetarios están formados por planetas justo de los tamaños que decía Patricia, del orden de una o dos veces más grandes que nuestro planeta Tierra. Entonces, es en ese entorno donde creemos que pueden encontrarse mundos con actividad biológica. Otra cosa son los campos magnéticos, etcétera, que solo complican todo. Una ventaja que tienen esas estrellas es que viven tres o cuatro veces más que el Sol. Nuestro Sol, en fin, nosotros estamos aquí en la mitad de la especie inteligente, estamos en la mitad de la vida del Sol. Estas otras estrellas pueden vivir 30, 40 mil millones de años, tres o cuatro veces más que el Sol. Y por tanto, tienen un entorno que podría ser favorable para vivir más tranquilos que aquí. Aquí dentro de 4 mil millones de años se nos acaba la historia, ¿de acuerdo? Y eso ya lo comentaremos después un poco más. Bien, hemos hablado de vida. Vamos a ver, ¿y cómo detectamos que hay actividad biológica? ¿Cómo detectamos? Imaginen que encontramos alrededor de estas estrellas. Alrededor de estrellas como el Sol todavía no hemos encontrado, para mi gusto, ningún sistema que tenga un planeta habitable. Pero alrededor de estrellas pequeñas, sí, esas estrellas rojas. ¿Cómo detectamos que hay actividad biológica sin necesidad de ir allí? Esa es la pregunta ahora. Pues efectivamente esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo encontramos si hay una actividad biológica? Tenemos una serie de parámetros que podemos observar, que es lo que llamamos los biomarcadores. Bueno, por ejemplo, en la Tierra, la atmósfera de la Tierra no fue siempre como es hoy en día. En el pasado, cuando la vida empezó a formarse, en la atmósfera de la Tierra no había oxígeno. El oxígeno fue formado por esas primeras bacterias que empezaron a aparecer en la Tierra. Con lo cual, un marcador que nos podría indicar que existen estos seres realizando la fotosíntesis en un planeta, en una atmósfera, sería la presencia del oxígeno. Sin embargo, el oxígeno también puede estar presente en una atmósfera por otras razones que no tienen nada que ver con la presencia de vida, como por ejemplo la fotodisociación del vapor del agua debido a la radiación que llega de la estrella. Con lo cual, no es tampoco una garantía encontrar oxígeno en una atmósfera de que exista vida. Lo que sí se puede detectar es la combinación de varios elementos químicos en la atmósfera de un planeta que sí nos puedan indicar esta presencia. A ver si voy a decirme alguna cosita por ahí. Vale, esto sería el espectro de la Tierra. Como podéis ver, en la atmósfera de la Tierra tenemos la presencia de varias moléculas que coexisten en la atmósfera. Serían el oxígeno y el ozono, el agua, el metano y el CO2. Y esto sí que la combinación de estos compuestos no es común encontrarla. De hecho, el metano no suele cohabitar con el oxígeno o con el vapor de agua porque acaban reaccionando y a no ser que haya una fuente en el planeta que lo esté generando continuamente, pues desaparece de la atmósfera. Con lo cual, encontrar estos cuatro elementos juntos sí que nos podría indicar la presencia de vida. Opiniones sobre esto y cuál es vuestro biomarcador preferido. A ver, el contexto, obviamente, aquí tenemos el sesgo de intentar buscar biomarcadores que tracen vida como la conocemos en la Tierra. Entonces, evidentemente, sería muy interesante utilizar estos mismos marcadores, ozono, metano, agua, como trazadores de vida. Evidentemente, es que como solamente conocemos el ejemplo de la Tierra, pues es difícil extrapolar a otras situaciones, pero entiendo que la pregunta legítima que uno no se puede formular es el tipo de vida que conocemos en la Tierra, es posible observarla en otras estrellas sin necesidad de acercarnos a ellas, sino con instrumentaciones de Tierra, y la idea es que sí, por eso se está empezando a construir telescopios de nueva generación que tendrán la capacidad de detectar en estas estrellas, en estos planetas de la vecindad, pues este tipo de marcadores, trazadores de la vida que nosotros conocemos. Antonio, seguro que tú tienes otras preferencias. Más que el biomarcador, yo creo que, como decía Patricia, es el PAC, el conjunto de biomarcadores, porque el encontrar a la vez en la atmósfera, por ejemplo, un biopack, que no ecopack, la presencia a la vez de oxígeno, de ozono, de agua, etcétera, etcétera, yo creo que ese es el PAC que te va a indicar si son procesos naturales, o sea, el porcentaje de uno frente a otro, te va a indicar si hay algo extra geológico que está influyendo en esos porcentajes de unos elementos frente a otro. No creo que haya muchos planetas donde la cantidad de oxígeno, y sobre todo de ozono, sea tan grande desde un punto de vista natural, hace falta algún tipo de forma de vida o un mecanismo químico, o fotodissociación, como decía Patricia, que eleve esos niveles, pero si es la fotodissociación, también afectaría a otros compuestos. Entonces yo creo que es el PAC el que nos va a dar un poco la idea, siempre pensando en, claro, cuando ves eso, piensas en química de carbono, fotosíntesis, vas a esa idea, ¿no?, que es la que esperamos. Yo optaría por el biopack. Sí, estamos efectivamente, como referencia, ven este espectro de aquí, estamos diseñando los telescopios que podrían llegar a medir ese espectro en planetas del tamaño de la Tierra alrededor de otras estrellas. Todavía no lo hemos conseguido. Nosotros con el gran telescopio Canarias, que es el más grande del mundo, que como saben está en La Palma, investigamos las atmósferas de planetas, pero solamente alcanzamos a medir la composición química de planetas gigantes, de planetas del tamaño de Júpiter. No hay forma de bajar a tamaños como Urano o Neptuno, y mucho menos a medir la atmósfera, aunque conocemos algunos planetas del tamaño de la Tierra en estrellas cercanas, ya, mucho menos bajar a medir esto. No tenemos suficiente capacidad de recolección de fotones. La razón es que, para obtener este espectro de una estrella, de un planeta que orbita una estrella cercana, primero, el planeta gira tan cerca normalmente de la estrella que es muy difícil separar la luz que refleja. Entonces, usamos una técnica que es la de tránsitos, que seguro que tú explicaste, y durante el tránsito podemos captar la luz que filtra la atmósfera de un planeta, pero una atmósfera de un planeta como la Tierra filtraría solamente, pues, en fin, dejaría una huella en un fotón de cada 10 millones de fotones que pasan por la atmósfera del planeta. Fotones que llegan de la estrella, pasan por la atmósfera del planeta, y que registramos nosotros aquí con nuestros telescopios. No podemos distinguir ese fotón de esos otros 10 millones hoy por hoy. Estamos con planetas gigantes, pues somos capaces de distinguir el fotón que ha pasado por la atmósfera del planeta sobre los 100.000 o así de la estrella que nos llegan mezclados. Estamos mejorando esas técnicas. Yo creo que con telescopios más potentes, probablemente 4, 5, 6 veces más grandes que hay en el mundo, que tenemos en La Palma, será posible. Pero vamos a tener que esperar un poquito. Y también vamos a esperar el telescopio espacial, el nuevo, porque el actual no da para esto, que la NASA está construyendo y que creemos que va a lanzar quizás el año que viene o como muy tarde al año siguiente. Ese telescopio espacial principalmente podrá detectar esta banda que ven aquí, está encima mía, la de ozono, que es un indicador de la presencia de oxígeno. Las otras bandas son más fáciles de detectar desde Tierra. Bien, biomarcadores, pues ya hemos tratado esto. Ahora, ¿tú quieres decir algo sobre formas de vida absolutamente distintas, extremas, y cómo podrían ser las atmósferas de desequilibrio que esas producen? El otro día, cuando di la charla, les comenté un poco el desprecio que teníamos los físicos y los matemáticos. Tenían, los físicos y matemáticos a principios del siglo de los biólogos y los geólogos que ahora se han vengado de nosotros. Entonces, ahora mismo, a principios del siglo XXI, es la biología, la geología, sobre todo la biología la que está ahí. Y en vez de mirar al cielo, hemos mirado a Tierra y hemos empezado a descubrir una serie de formas de vida que nos están empezando a ampliar el concepto de lo que es vida. Esto es un esquema químico muy sencillo de lo que es la vida. La fotosintética, que es básicamente la que conocemos, agua y CO2 para producir azúcar y oxígeno. Así muy resumidamente. Pero hemos descubierto una cantidad muy importante de formas de vida que no hacen fotosíntesis, sino quimiosíntesis. Básicamente oxidan azufre. Entonces, no hace falta luz. Son reacciones químicas. Sigue haciendo falta agua o metano para que catalicen ese metabolismo. Pero aparecen de repente una cantidad de formas de vida, arqueas, bacterias, cosas así de ese tamaño, bastante alocinantes. Si quieres, les pongo un par de ejemplos. Sigue, sigue. Esto es lo que habías comentado tú. Sigue, Patricia. Ejemplos de mundos con sulfídrico y con sulfúrico. Efectivamente. Ahora veremos en nuestro... Lo que les comentaba. Esto es la tierra hace 4.000 millones de años. Entonces, uno no esperaría encontrar formas de vida ahí. Pero estamos hablando de un plan... Disculpa, es que justo a propósito de lo que estás comentando, yo he leído ya en varias fuentes que los primeros restos de vida se tratan de hace exactamente 4.000 millones de años. Sí, 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 sí. Yo creo que en esta época la vida es muy dura y empieza a surgir aquí. Más que hablar de elementos fotosintéticos, podemos hablar de quimiosintéticos. Esto es básicamente azufre, CO2, entonces, parece que la vida puede haberse generado en esos momentos. Continúa, Patricio, por favor. ¿Sigue? A mí este esquema me gusta mucho. Son un poco un resumen de todas las condiciones físico-químicas que puede haber en un planeta. La parte donde pone condiciones fisiológicas estándar pensamos en la vida normal. Y cuando te vas hacia afuera, hacia la parte más azul, son ya condiciones físicas extremas. ¿De acuerdo? Pues en cada una de esas condiciones físicas extremas, temperaturas por debajo de 15 grados, pH de 8 o más, o pH de 5 o menos, estamos hablando de condiciones muy, muy, muy extremas. Y hay vida en esas condiciones. Pero no es que la vida se haya adaptado a esas condiciones, sino que en nuestro planeta quedan restos, formas de vida, de cuando el planeta tenía esas condiciones. Bueno, si quieres poner algún ejemplo para que vean. Y es en esa parte azul donde viven los extremófilos. Y son los que nos están diciendo que la vida puede que no sea únicamente, se puede dar en esa banda de habitabilidad, sino podemos irnos a otras condiciones mucho más, que parecían exóticas, pero que viven entre nosotros. Dale, por ejemplo, esto es en un volcán, fíjense, la Arkea, la Sulfologus, vive en condiciones de 90 grados y pH es de 1 a 5. ¿Sigue avanzando? Hay, por ejemplo, el acionador un caldario a 0,5 de pH. ¿Sigue pasando? Mi favorita, esto también se los dejaré si lo quieren tener. Mi favorita es la... ¿Sigue? 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 Esta, por ejemplo, la... ¿Sigue? Sí, sí, sí. A ver, en Río Tinto, por ejemplo, en las zonas hidrotermales también se están encontrando formas de vida y ecosistemas enteros que tienen un poco, se parecen mucho a sistemas como puede ser la luna de Io, de Júpiter. Son unas condiciones bastante curiosas que podemos encontrar en otras lunas del sistema solar. ¿Sigue? Sigue, sigue. En medios alcalinos también. ¿Sigue? Ahora les dejo este. A ver, esta es mi favorita, no sé si la conocen, la Dynococcus radiogramus. No sé por qué a alguien se le ocurrió coger agua de una piscina de enfriamiento de barras de uranio de una central nuclear y ponerla en un microscopio. ¿Alguna razón mística? Y de repente encuentran a la Dynococcus. Es una bacteria que vive en las piscinas de las centrales nucleares. Es capaz de aguantar, fíjense, cuatro millones de rats. La unidad de radiación. Los humanos no toleramos más de cien rats. ¿De acuerdo? Y es un elemento quimiosintético. ¿De acuerdo? Y es capaz de aguantar esas condiciones. Tiene una capacidad de reparación de su ARN increíble. Desde el punto de vista educativo, esto es brutal. Cuando estamos hablando de bacterias, arqueas, que muchas veces es muy aburrido para los pibes, de repente le pones casos como estos y se quedan bastante alucinados. Esta en particular para mí es uno de los ejemplos que podemos encontrar vida extrema. Y uno muy conocido sigue ya con eso. Esta, por ejemplo, es el único ecosistema del mundo con una sola especie. En una mina de oro en Sudáfrica estaban haciendo una cata. Una cata es cuando tú taladras la roca para ver si hay masas de agua que te puedan entorpecer el avance de las galerías. Y en una cata encontraron agua subterránea, un pozo. Y haciendo un análisis de ese agua encontraron a esta bacteria la tiene abogada, no me acuerdo el nombre, de Sulfurodus, que solo vive esa bacteria. Lleva ahí unos 3 millones de años. Y es una quimiosíntesis bastante curiosa porque lo que hace es coge el uranio de la roca, una roca normal, la desintegración de su uranio produce la suficiente ionización para romper las moléculas de agua y de sus alimentos. Y es una especie única. Entonces, de repente vemos esto y estamos soñando en Europa, en Ganímedes, en Encelado, otros mundos que hasta ahora parecían un poco más curiosos. Ya para acabar los dos veintitos que están de moda, que es el tardígrado, seguro que se les suena, y otro que la gente pasa un poco más inadvertido, pero que es absolutamente increíble, que es el último, que son los líquenes. Los líquenes se ponen líquenes fuera de las estaciones espaciales y aguantan seis meses sin morir. Es algo tan común para nosotros, pero es un ecosistema tan complicado que son cosas que se pueden, desde un punto de vista educativo, son absolutamente maravillosas. Entonces, era un poco una especie de galería de los horrores de todas las formas de vida terrestres que nos están abriendo de repente el abanico de dónde podríamos encontrar también formas de vida y no solo también dentro del espectro fotosintético. Aquí hablamos también de quineosintéticos y estamos también ahí explorando nuevas opciones. ¿De acuerdo? Estupendo. Yo creo que ahora el número de planetas que yo les decía que pueden soportar vida, que yo le he hecho como mil millones, de repente se nos ha ido a cuatro mil millones. Ahora, el primero que esté lleno de Deinococcus ese es para ti. Ese es para ti. Saben a pollo. El último punto que íbamos a tratar nosotros aquí antes de abrir toda la discusión es el salto hacia formas un poquito más organizadas y más complejas de vida, incluso de vida inteligente y la posibilidad de que bien nosotros como especie podamos explorar otros mundos físicamente o de que otras civilizaciones puedan llegar a visitarnos a nosotros. Entonces, resumo, tenemos como mil o dos mil o tres mil millones de planetas que podrían, dependiendo del tipo de vida que nos ofrece aquí Antonio, podrían haber evolucionado a lo largo de los cuatro mil y pico millones de años últimos, en fin, la galaxia tiene diez mil y pico millones de años de edad que han podido evolucionar y quizás algunos evolucionan más rápido o menos rápido. La pregunta es ¿cómo es esto? ¿Cómo veis la evolución de formas simples hacia formas complejas e incluso formas inteligentes y en qué medida podríamos esperar un contacto en algún momento con formas inteligentes? Esta es la parte más especulativa seguramente de todo lo que hemos dicho porque todo lo anterior pues tiene un fundamento científico muy robusto pero esta pregunta está en la mente de toda la gente así que ¿quién quiere ser el primero que diga algo sobre esto? ¿la evolución hacia formas complejas y la posibilidad de contacto? Bueno, quiero yo Se anima Alberto que es el cosmólogo A ver de la misma manera que aunque sea más especulativo siempre podemos basado en los conocimientos que tenemos en la descripción de la física actual plantearnos dos cuestiones la primera es marcadores que nos puedan indicar civilizaciones inteligentes antes hemos estado hablando de biomarcadores para identificar posibles mundos con formas de vida similares a los de la Tierra podemos plantearnos la cuestión de tecnomarcadores hay formas de identificar con nuestra tecnología civilizaciones con tecnología y bueno pues hay estudios hay propuestas en esa dirección pues de lo más variopinta algunas han hecho incluso desde el Instituto de Astrofísica compañeros como Héctor Soca tenía un artículo reciente sobre la posibilidad de algo tan obvio para nosotros utilizar satélites de GPS o de comunicación en tierra esos satélites cuando observamos otros mundos también van a producir cuando la luz de las estrellas pase por el lado del planeta van a producir pequeñas variaciones en la intensidad de brillo y dependiendo de cuántos satélites tengamos alrededor de la tierra seríamos capaces de potencialmente detectar ese tipo de señales seguramente habrán escuchado hablar del proyecto SETI la idea de intentar buscar emisiones de radio similares a las que hemos estado utilizando en tierra desde hace medio siglo poco más desde que hacemos comunicaciones en radio y bueno pues aunque digamos que estimar o especular qué tipo de civilizaciones cuántas puede haber o cuántas nos podemos encontrar si podemos identificar si se pueden proponer desde un punto de vista teórico una serie de observaciones con la tecnología que tenemos ahora o tendremos disponible en los próximos años para restringir precisamente ese número último que queremos determinar que es cuál es la probabilidad de que se dé vida en el universo y en particular vida inteligente entonces esto es un tema sobre el que podemos hablar abiertamente y luego hay otro tema que es el tema de la exploración que no sé si lo puedo mencionar brevemente que es nosotros ya tenemos la tecnología para ir a espacio ya tenemos sondas que explodan nuestro sistema solar y al ritmo al que avanzamos nos podemos plantear en un tiempo razonable iniciar una exploración de esas estrellas que están en nuestro entorno con planetas potencialmente habitables si en los próximos años incluso tenemos una evidencia en directa a través de biomarcadores pues tendríamos candidatos magníficos para enviar allí sondas y la pregunta legítima es cómo haría una civilización avanzada para hacer una exploración de la galaxia y si esa exploración es factible bueno pues esta pregunta son preguntas que los físicos teóricos no solemos hacer de hecho este problema se suele llamar como el tema el problema de la paradoja de Fermi porque fue un físico teórico Enrico Fermi el que propuso por primera vez esta idea de si existe una civilización avanzada cuánto tiempo tardaríamos como civilización en explorar todo el universo todo el universo no toda nuestra galaxia toda nuestra galaxia bueno cuando uno hace las estimaciones de tiempo de viaje recuerden esta mañana lo hemos visto en relatividad general tenemos un límite de velocidad que es la velocidad de la luz entonces asumiendo que esa descripción física es válida tenemos que hacer una exploración conforme a esas reglas podríamos luego en la turno de preguntas hablar de especulaciones como agujeros de gusanos y otras formas de viajar más rápido que la luz pero pongamos como referencia que exploramos el sistema nuestra galaxia pues a una velocidad un 10% la velocidad de la luz por ejemplo bueno pues explorar toda nuestra galaxia con una única sonda que vaya visitando todas las estrellas de nuestra galaxia todas las estrellas con planetas no es una forma eficiente de hacerlo uno puede estimar que básicamente el tiempo que necesitas para recorrer todas las estrellas a esa velocidad pues es un tiempo comparable a la edad del universo entonces no es factible hacer esa exploración una a una con una sonda que vaya yendo a todos los planetas y nos vaya mandando la información aquí hay aquí no hay entonces ¿qué es lo que planteaba este señor Enrico Fermi? bueno pues intentemos hacer una exploración un poco más inteligente con un proceso que nos permita escalar de forma rápida el número de planetas que somos capaces de explorar y entonces la idea que proponían era pues bueno construimos 100 sondas que enviamos a los 100 planetas más cercanos establecemos una colonia una referencia allí de forma que con los materiales locales se vuelven a construir en cada uno de ellos 100 sondas que se vuelven a enviar a otros planetas y así ese proceso crece muy rápidamente de forma exponencial y se puede estimar que en tiempos razonables del orden de un par de millones de años con ese sistema de exploración podríamos cubrir toda la galaxia entonces la cuestión es si una civilización tiene la tecnología para hacer eso porque no ha llegado ninguna civilización bueno pues eso es lo que se conoce como paradoja de Fermi hay como 50 60 posibles explicaciones desde las más esotéricas hasta más reflexionadas pero es un problema planteable o sea con este sistema escalado en principio es potencialmente posible en una escala razonable comparada con la vida del sol comparada con la vida de una estrella en principio es potencialmente posible explorar nuestra galaxia bueno vamos a intentar asimilar lo que nos ha contado Alberto primero para centrar la idea el modelo de viaje que él comentaba es el del 10% de la velocidad es decir una civilización que tenga la tecnología de dar la vuelta a la tierra en un segundo para que nos situemos ¿vale? esa es la tecnología que se necesita ahora damos la vuelta en 24 horas pues en un segundo pues es cuestión de que avancemos un poquito en tecnología pero no parece que sea muy descabellado que la humanidad pueda llegar a dar la vuelta a la tierra en un segundo en algún momento en ese caso cuando lleguemos a ese punto estaremos en condiciones de iniciar la exploración que tú has dicho y según él pues probablemente en un millón de años podríamos haber explorado la galaxia este es con ese sistema con este sistema no sabemos cuándo ocurrirá pero una vez que ocurra un millón de años es mucho menos de la vida de nuestra especie sobre la tierra de esa forma que estamos hablando de un tiempo corto la pregunta que os dejaba es ¿qué explicación hay para que no nos hayan visitado otros que pudieran haber alcanzado esa tecnología? aquí de nuevo voy a ir a por las preferencias de cada uno ¿vale? y ahí terminaremos la presentación nuestra la mía me voy a adelantar por si me la quitáis es que es que no hay ninguna civilización mucho más avanzada que la nuestra en la galaxia de otra manera ya nos habrían contactado esa es mi preferida lo dejo ahí caer y eso es bueno para nosotros porque tener a alguien que esté mucho más adelantado como que vaya no gusta demasiado pero os dejo ahora cada uno ¿cuál es la explicación preferida que tenéis para para este punto de la paradoja de Fermi? la mía es bastante absurda son las mejores esto se basa en un congreso que hubo hace 20 años los americanos estaban buscando un sitio para enterrar todos sus residuos nucleares entonces pues encontrar unas minas de sal en el desierto y pues muchísimos análisis químicos físicos geológicos y parecía que era un lugar idóneo entonces hubo un congreso de filología porque la pregunta es dentro de 5.000 años ¿cómo sabrá un campesino que allí no puede cultivar? porque debajo hay residuos atómicos ¿de acuerdo? piensen que nosotros no entendemos mucho de lo que está escrito en las pirámides estamos hablando de 2.000 años entonces ¿cómo mantenemos la información a 5.000 10.000 15.000 años que se entienda? ¿por qué alguien dentro de 10.000 años una calavera con dos huesos significa peligro y no significa no sé Atlético de Madrid ¿de acuerdo? entonces ¿cuál es el...? entonces cuando hablamos de un millón de años para mí es el hecho de que algunas de las civilizaciones donde hayamos llegado no entienden por qué tienen que estar todavía comunicadas con las anteriores que ha pasado un millón de años a lo mejor esa falta de comunicación también va a ser un freno ¿por qué? ¿sabes? o ¿cuál es la información que tiene para saber que su misión es estar continuamente expandiéndose? entonces para mí muchas veces es la esos tiempos cuando hablamos de decenas de miles centenas de miles de años millones de años no sé cómo se puede mantener esa información a lo largo de tantas generaciones de personas o la forma de vida que sea entonces desde mi punto de vista es el problema entre comillas sería la comunicación ¿cómo pasamos esa comunicación de generación en generación que seguimos siendo exploradores? esa es mi no es negativa la idea pero me cuesta imaginar cómo mantenemos ese hilo conductor las piedras las piedras que tenemos un montón de armas hechas hace un millón de años ¿no? con piedras simplemente pero el significado de la de esas mismas piedras o sea tengo una anécdota la de Atapuerca ¿no? por ejemplo si pensamos que han muerto allí a lo mejor han encontrado esqueletos de 200 personas durante 400.000 años significa que el tonto el pueblo se cayó una vez cada 10.000 años entonces amor no es un símbolo de nada sino simplemente porque caían ¿no? entonces a mí me cuesta eso mantener la información y la simbología de esa información es lo que más me me cuesta vamos a dejarlo ahí no sé que me vengan ahora no tengo nada contra los antropólogos Patricia Alberto venga las dos últimas oportunidades bueno para esta paradoja la verdad a mí se me ocurren un montón de posibilidades pues sí voy a una por decir voy a ser la pesimista de esta mesa creo que es que es posible que a lo mejor estemos solos en el universo es una de las posibilidades porque sí que es cierto que muchas veces se dice ¿no? pero el universo es infinitamente grande hay miles y millones de planetas miles de millones de sitios sí el universo es infinitamente grande pero no sabemos cómo de infinitamente difícil puede ser que se genere la vida porque vale sabemos que se pueden crear compuestos orgánicos aminoácidos de cierta manera pero no sabemos no comprendemos el paso de esos aminoácidos a una forma de vida primigenia ese salto ese escalón no lo comprendemos no lo entendemos y no sabemos cómo de poco probable puede ser con lo cual existe una posibilidad hasta que llegue el día en que descubramos o bien entendamos ese salto como se produce o bien lleguemos a descubrir un lugar donde haya vida existe esa posibilidad de que de que estemos solos realmente Alberto bueno yo parto de la ventaja de que conozco esas 40 o 50 posibles explicaciones a la paradoja de Fermi entonces intento hacer una revisión muy rápida me gusta la que propone Rafael de que haya solamente una civilización en promedio por galaxia suficientemente avanzada como para hacer esa exploración un paso más allá es el que propone Patricia de hecho hay un conjunto de posibles explicaciones que tienen que ver con el hecho de que el salto significativamente importante en los estadios de evolución de una de una civilización pues no sé el salto a la inteligencia el salto a la capacidad de desarrollar naves espaciales pues son barreras que son relativamente complicadas de superar de forma que puede ser muy común encontrar extremófilos que podríamos encontrar incluso en el sistema solar en Júpiter si tenemos suerte pero encontrar civilizaciones avanzadas se vuelve cada vez más y más difícil de forma que al final nos encontramos números promedios en ese sentido hay también explicaciones tremendamente especulativas desde que es que ya pasaron por aquí y nuestra civilización viene de de una colonia que se instaló aquí para construir nuevas naves de replicación y bueno pues una vez que pones la semilla de vida en un planeta pues va formando vida y cosas todavía muchísimo más especulativas desde que bueno una civilización lo suficientemente avanzada no va a querer correr el riesgo de hacer esa exploración por si se encuentra otra que sea más avanzada que ella mejor no decir dónde estamos ese sería el tipo de explicación a mí esa por ejemplo no me parece que tenga mucho sentido porque es que al final esperando suficiente tiempo o sea con técnicas indirectas de biomarcadores es posible identificar si hay este tipo de vida en el universo pero yo casi que me inclinaría por la de que probablemente la vida inteligente requiere unas condiciones que son muy especiales y ese filtrado de estadio en la evolución cada vez más complicado hacen que probablemente en una galaxia en promedio pues debamos tener una al menos tenemos una pues hasta aquí ha llegado esta discusión abrimos el turno de preguntas por favor yo quería comentar con respecto por último que estamos hablando bueno otras posibilidades porque otras civilizaciones quizás no nos hayan contactado y es que me imagino que yo tendría la misma dificultad que tenemos nosotros para igual que posibilidades hay de si les era avanzada en el proceso y es que ellos tendrán dificultades saber dónde mirar y dónde enfocar sus telescopios para recibir alguna señal nuestra que pueda servir a referencia y claro es que señales nuestras en realidad no hay tantas o no tienen tanto tiempo pues la primera señal nuestra fue a finales del siglo XIX 1800 y pico y desde entonces desde esa primera señal pues si avanzamos en el tiempo son 100 años luz prácticamente 120 y 130 años luz que es la distancia a la que podría admirar que estamos aquí ¿no? entonces antes de todo eso pues no hay ninguna referencia de que existimos nosotros ¿no? 100 años luz pues tampoco me parece una distancia especialmente grande como para decir han podido ver que estamos aquí no sé si me explico sí bueno quería comentar que por ahí tiene razón que nosotros como especie pues llevamos en el mundo electromagnético produciendo señales poco más de 100 años y por tanto eso habría viajado 100 años luz de aquí eso son del orden de unas 20.000 estrellas yo quería preguntar si me parece recordar que leí un artículo donde se había encontrado de un meteorito no sé si de donde correspondía con restos de lo que podría ser unos seres digo similares a nuestros estrobatoritos y que habían caído o sea dos creo recordar que habían caído con restos de organismos vivos es 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 objeto de debate yo hasta donde yo sé se especuló sobre esa posibilidad pero hubo mucha contestación porque esas trazas esos signos podían tener una una explicación física mecánica no vinculada a formas de vida de acuerdo entonces ese tema yo creo que no está zanjado quizás sea signos de una actividad biológica en ese meteorito pero yo creo que la explicación basada en fenómenos puramente físico químicos sin involucrar una marca biológica es quizás más probable entonces hay debates sobre esto pero creo que la inmensa mayoría de la población científica opina que son causados por fenómenos físico químicos no se encontró evidencia de vida se encontraron las huellas como se encuentran de restos fósiles pero claro entonces la cuestión era que como tenían unas formas geométricas muy particulares pues sí existen mecanismos físicos que pueden generar o químicos que pueden generar esos patrones y al parecer sí o sea que el hecho que se encuentre en espirales no significa que necesariamente haya habido una concha allí un caracol o cualquier bueno eran microscópicos es interesante claro más preguntas allí ¿cómo veis vosotros el establecimiento de bases en la luna y en Marte? ¿quién quiere contestar? desde el punto de vista ético o si es posible tecnológicamente tecnológicamente la verdad que se ha avanzado muchísimo hay incluso trabajos hechos aquí en Tenerife cuando hablas de la luna o hablas de Marte hablas de volcanes de territorio volcánico que son básicamente de lo que está hecho la luna y Marte entonces se han hecho experiencias muy interesantes aquí sobre la utilización de material volcánico para la construcción de colonias la utilización de tubos volcánicos como hábitat inicial para montar las colonias la forma de extraer agua por ejemplo de los regolitos de las rocas volcánicas todo ese tipo de estadios se están trabajando ahora también por ejemplo en el cultivo ya estamos hablando por ejemplo de Marte la posibilidad de cultivar en Marte también hay institutos que se están dedicando ahora a intentar ver cuál es el tubérculo que mejor se adaptaría a las condiciones de Marte ahora mismo el suelo marciano es puro veneno por el tipo de química que hay pero todo ese tipo de estadios necesarios antes de la colonización se están haciendo yo no hablo tanto de si sí o si no sino de cuándo yo estoy seguro porque aparte como comentamos antes son nuestros primeros puertos puertas para movernos hacia otros otros lugares entonces para mí la pregunta es cuándo crees que estaremos con colonias estables en Marte o en la Luna quitando un poco el ruido comercial de Elon Musk y toda esta gente cosas así más establecidas y ya es cuestión de cuándo más de si sí o no personalmente yo creo que yo pondría de 50 años hacia adelante este siglo si de hecho es que ya hay sondas por ejemplo hay una sonda china que ya está planteando voy a enfocar un poco la pregunta hacia hacia astrofísica que es de lo que ha sido este curso hay consideraciones muy serias acerca de la posibilidad de hacer establecer puntos de observación en óptico o radiotelescopio en la cara oculta de la Luna y bueno pues ya ya se han empezado a explorar esas posibilidades con alguna sonda que se ha enviado desde la agencia espacial china en la que se empiezan a tomar primeras imágenes del cielo desde la superficie lunar teniendo en cuenta cómo está avanzando en nuestro planeta el problema de la contaminación lumínica en el sentido amplio no solamente en ópticos sino en radio y en microondas o sea de aquí a nada la banda en la que por ejemplo se observa con Quijote va a ser prácticamente imposible de observar desde tierra por todo el tema de comunicaciones es perfectamente planteable que si se desarrolla la infraestructura se pueden tener ese tipo de observatorio en la Luna yo no sé si se dan cuenta lo que dice Alberto es que cada vez tenemos más contaminación lumínica en las ciudades y también en los observatorios básicamente lo que ha dicho Alberto es que los primeros pobladores de la Luna y de Marte casi conseguían ser astrónomos que nos vamos a ir de aquí para poder seguir observando el universo a mí como ya me va a pillar un poquito mayor tuve de preparando bien más preguntas ¿para desde el punto de vista de la astrofísica es interesante llevar a dónde o es más interesante llevar a otro mecánico que haga una función en el sistema universal? Patricia la fácil para ti sí me habéis dejado la pregunta fácil pues yo creo que como especie lo primero que pensamos en en lo primero en ir nosotros ¿no? ir nosotros hacer crear otras ciudades otros hogares en otros planetas pero a mí realmente me parece más interesante enviar máquinas y robots que puedan hacer de forma automática puedan adecuar un ecosistema por ejemplo para que luego nosotros podamos ir hacia allá o sea me parece pero la verdad es que es mucho más romántica la primera idea de vamos nosotros vamos a Marte vamos a otros planetas y los colonizamos ¿no? no sé es mucho más complicado mandar seres humanos otra cosa es hacer máquinas que funcionen durante 100 años yo no sé si hay alguna máquina que sigue funcionando después de 100 años porque vas a necesitar viajar durante muchos años pero vamos serán replicantes esas máquinas estarán diseñadas para ser autoreplicantes y sí así se puede seguramente organizar una exploración que va a llevar pues miles de años todavía no estamos preparados para eso pero probablemente dada la naturaleza del ser humano pues probablemente ocurra más pronto que tarde algún otro comentario que queráis hacer alguna otra pregunta sí todo esto que hemos dicho lo hemos dicho para nuestra galaxia los números que hemos dado multiplíquenlos por 100.000 millones para el universo las galaxias que se han ¿hay un tipo de otro? sí hay hay las galaxias en la proximidad de los centros de las galaxias donde hay agujeros negros supermasivos es muy complicado que se pueda desarrollar una una vida razonable ¿de acuerdo? entonces nuestra galaxia también tiene un agujero central que es supermasivo no tanto como los grandes grandes como este famoso del de M87 que ahora han visto las imágenes recientes y tal pero pero siempre en cualquier galaxia tienes un entorno suficientemente lejano de esa zona compleja donde está el agujero negro supermasivo donde se nacen estrellas evolucionan con cierta normalidad entonces algunas son más más favorables sobre todo las galaxias que tienen un ritmo de formación de estrellas parecido a la nuestra típicamente nuestra nuestro ritmo de formación de estrellas en nuestra galaxia es de una estrella que nace cada año básicamente bueno pues en esas son tranquilas se pueden dar condiciones muy parecidas a la nuestra y hay 100.000 millones de galaxias por lo menos ¿cuánta banda se sabe ver la fracción relativa a ese tipo de galaxias que se cumple por respecto a todo yo diría que el 50% de las galaxias pueden tener dentro de ellas regiones donde se dan condiciones muy parecidas al entorno nuestro aquí el 50% ¿alguna otra pregunta? bueno dos últimas preguntas y cerramos hemos hablado de contaminación y yo quería preguntarles si la contaminación que nosotros estamos produciendo acelera al fin del planeta pero no a nivel interno de calentamiento y efectivo y verdadero y todo eso sino a nivel del espacio la contaminación en general que producimos de todo tipo por ejemplo la producción de CO2 eleva la temperatura no porque la cantidad de energía involucrada no es tanto va a cambiar la circulación de las masas de aire y también la circulación marina las corrientes marinas esto va a ser cambiado en el momento que generemos todavía más CO2 y por tanto elevemos la temperatura aunque sea unos pocos grados y los efectos son difíciles de predecir la cantidad de energía es siempre la misma es solo la contaminación lo que puede hacer es como se redistribuye entre todos los sistemas terrestres esa energía la cantidad que recibes del sol que es básicamente el motor del clima va a ser siempre la misma entonces dependiendo de la cantidad de contaminantes que puedas tener en la atmósfera redistribuye esa energía en un sistema o en otro el planeta no va a radiar más o menos sino como se redistribuye esa energía internamente había una última pregunta puede ser más de una por un lado relacionado que contaba Patricia sobre el pesimismo de encontrar acaban de decir por ejemplo que el 50% de las galaxias podrían albergar sistemas donde se visten las condiciones luego si juntamos ese 50% con la fotografía que nos ponía en la primera ponencia de la mañana con un universo gigantesco y super homogéneo de galaxias claro nos da un número gigantesco pero bueno luego dice bueno pero es que hay multiplicado pero un número muy pequeño porque claro habla de las condiciones limitantes pero bueno estamos viendo las extremófilos al final nos viven un poco en condiciones de carbono y lo que y también hablaba de otro factor muy limitante que era bueno es que no sabemos el paso de esa vida sinigenia a una vida orgánica celular un poco más avanzada pero es cuestión de tiempo de hecho hasta donde yo sé sin ser especialista creo que en la tierra son los bueno 500 o 1000 mil millones de años eso lo tenemos en paquetitos para haber regalado a lo largo de la vida del universo ¿cuántos quieres? ¿quienes tonos millones? ¿quienes tonos millones? quiere decir ¿qué tiempo hay? entonces al final los factores limitantes si los comparamos con el número de galaxias y posibilidades reales casi que yo creo que de sobra las condiciones para que se dé una vida ahora que evolucione hacia una vida inteligente soberbiamente parecida a la nuestra ya quizás sea otro tema si quieres contesto a la primera el problema que tenemos es precisamente el primer paso el de cuando se genera la vida o sea una vez se genera la vida podemos saber que cuestión de tiempo cuestión de condiciones o lo que sea puede evolucionar el problema es el paso en el que se crea es el que no sabemos es el que puede ser infinitamente improbable o sea por muy grande que sea el universo si el que se cree en la primera forma de vida es muy realmente realmente complicado sí que puede ocurrir que no haya pasado que seamos una casualidad o sea ese primer paso ese primer paso de generar la vida es el que no conocemos el que no sabemos nada sobre sobre tiene que ver si permite es una intervención él lo permite que hoy precisamente venía en un artículo en un día internacional que han conseguido de un equipo los espéptidos a través de una cirugía pero no hubiera directa sino a través de los aniquilos por un precursor ese paso que ellos se corjeía se ha conseguido se está experimentando mucho se está investigando mucho sobre cómo se crean las primeras esas primeras partículas pero claro de esos primeros compuestos a crear el ARN ahí va un salto aquí en la tierra ese paso inicial que se desconoce también fueron 500 millones de años en relación a otro aspecto que me interesa bastante el libro lo que digo porque es que vida extraterrestre han venido el área de no sé cuánto en Estados Unidos otro que ha visto un ONI es parecido y extraterrestre como hemos visto en alguna de las fotografías ¿cómo se contrarresta toda esa falsedad que la gente compra de combustible? Bien ahí tienen ustedes un papel fundamental en la educación crear ese espíritu crítico en los jóvenes es fundamental no tienen por qué aceptar nada que no esté suficientemente probado ese debería ser el mensaje es el mensaje esencial en el método científico pero que se puede trasladar a tantas cosas de la vida uno puede creer y decidir creer pues igual que uno va a una obra de teatro y le encanta pero los hechos son los hechos y verificar los hechos es fundamental para la ciencia en el caso de este punto concreto sobre posibles contactos yo creo que no ha superado el test del método científico el fin de nuestra especie de nuestra vida aquí en la tierra bueno me lo quedo yo por terminar el sol el sol va a evolucionar hacia la fase de estrella gigante entonces incluso si nosotros no nos proponemos destruirnos que ya sería un éxito está claro que el sol en su evolución básicamente tiene una muy alta probabilidad de engullir a la tierra dentro de unos cuatro mil y pico millones de años vale estamos en la mitad de esa vida del sol y esto va a ocurrir lo hemos observado en miles de estrellas tenemos una estadística respecto y sabemos que va a ocurrir evidentemente la especie buscará una solución pero tenemos mucho tiempo para que esa solución llegue estoy convencido de que el principal riesgo para nuestra especie somos nosotros mismos en este momento y bueno yo creo que con esto podemos terminar aquí creo que el curso les agradezco a todos que hayan venido que hayan querido participar para nosotros pues es un honor colaborar con la Universidad Internacional Medellín y con el Ministerio de Educación y seguiremos haciéndolo mientras ustedes crean que este curso les es útil y de interés nuestra esperanza es que ustedes transmitan a sus alumnos pues un poquito de lo que nosotros les hemos intentado transmitir aquí y que ellos lo reciban bien que les vaya a todos muy bien gracias aplausos 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 aplausos